El Quindío es cuna de parques temáticos, número uno a nivel nacional. Parques donde podrás recorrer el camino transitado por los arrieros que forjaron este territorio. Donde la cultura cafetera se vuelve una experiencia de sorpresas y alegría. Parques donde la vida se posa en tus manos y estarás rodeado de aves multicolor. Donde la invención humana ha creado mundos fantásticos en miniatura. Y la ancestralidad te conduce en un laberinto que te conecta con la naturaleza. Parques diseñados para que vivas pulsaciones extremas, aventuras inolvidables y espectáculos vibrantes. Donde encontrarás atracciones acuáticas sorprendentes. Donde podrás sumergirte para escapar de la rutina. Parques en donde podrás poner tu mundo al revés, mientras conoces aquellas fondas donde se teje el pasado. Donde conocerás amigos maravillosos, mientras aprendes de la cultura agropecuaria. Parques donde serás abrazado por mariposas, mientras caminas en medio de un bosque tropical. Parques donde se conjuga la innovación, la tecnología, la magia y la naturaleza. Si aún crees que no existe un destino así, es porque no conoces el Quindío. Los parques temáticos del Quindío esperan por ti.